¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Bienvenidos a mi canal. Esto que veis aquí es una pesadilla, una pesadilla hecha realidad. Y es la tortura de configurar, cuando eres un manazas como yo, este sistema de domótica. Ahí tenéis el controlador principal de Xiaomi, el Xiaomi Hub, el concentrador con su luz circular, que es lo que hay que conectar y lo que estáis viendo aquí es actualizándolo. Hasta ahora todo bien, todo correcto, todo maravilloso. El controlador se conecta, la red Wi-Fi se actualiza, pero faltan más cositas. Y lo que falta no es ni más ni menos que las cámaras, que ahora lo veremos. Luego os hablaré un poco del concentrador. Ahí tenéis el Google Home Mini, que es el culpable de todo esto. Y ahí tenéis la cámara de Xiaomi, que no se configura ni para adelante ni para atrás. Porque digamos que todo va conectado al Google Home Mini y todo integrado en el entorno... Perdón, todo va al circulito este de Xiaomi, al Google Hub, que se está actualizando. El Google Hub tiene la función de ser un poco el centro de la domótica. Y además tiene sensor de presencia, alarma, luz de pasillo. Y es un poco el que va a integrar todos los demás dispositivos. Y el que veis aquí es mi gato Curro. Curro, un gato feliz. Un gato que padece el calor de la peor manera posible, ya que le deja bastante frito. Pero, ¿a quién no le afecta tanto esa ICANN? ¿Quién sigue su rutina normal de aseo? Esta es una parte muy importante de este vídeo para el tema que estoy desarrollando. Bueno, volvemos. Aquí tenemos el Synology, aquí tenemos el router, mi router Asus. Y aquí tenemos la cámara. Para conectar la cámara lo hacemos desde la aplicación de Android. En mi caso, la aplicación de Android. La Xiaomi Mi Home, que es la aplicación que va a detectar esta cámara y la va a poner en funcionamiento. Bueno, lo que estáis viendo, pues ha sido una tarde, noche, configurándola, no funcionaba. Y al final es muy sencillo. Conectas la cámara, la reseteas, el sistema la ve, como la veis aquí en la pantalla. Y una vez que la marca, seleccionas la red Wi-Fi, que sea 2,4 GHz, el móvil te genera un código QR. Lo habéis visto ahí. Aquí lo estoy haciendo mal. Ese código QR que genera el móvil lo tienes que poner en frente de la cámara para que lo reconozca. Y yo aquí no lo estaba poniendo. Por lo tanto, yo pensaba, ¿qué está fallando? Claro, pues que ese código QR que va a salir en pantalla lo pones frente a la lente, frente al visor de la cámara y lo pilla. Pero ahora puedes hacerlo una y otra vez, como yo estuve haciendo, y no funcionaba de ninguna de las maneras. Afortunadamente ya lo puse bien y ya pude conectarlo y conectar las dos cámaras al nuevo sistema integrado de gestión de la morada de converso. Y lo siguiente, lo siguiente, es después de configurar la cámara, esta es la nueva, la segunda, vamos a poner estas dos bombillas y vamos a pensar bien dónde las vamos a poner. Pesa un quintal, ¿eh? Y aquí tiene algo más. Tiene un libro de lectura en chino para practicar el idioma. Otro librito, que es el resumen, por si no quieres leerte el tocho. Ah, y yo dudando de Xiaomi. Yo dudando de Xiaomi. Ah, y esto es un canutito para soportar esto. Bueno, vamos a colocar la bombilla de la libertad. Bueno, pues ya tenemos la cámara del dormitorio, la cámara del salón, este es el centro de control. Pero no tenemos las luces porque con el Xiaomi Mi Home no se pueden controlar. Por lo visto es un tema de servidores. Xiaomi Mi Home, que es la aplicación, solo contempla servidores china y G-Lite, yo que sé. No sé si por el tema de servidores, al fin... No, si es verdad, porque al final le puse Alemania, creo. Tiene que verlo. La aplicación de G-Lite. Chile. Vale, puse China Continental. Pues nada. China Continental. Anyway, amigos. Aquí están las cámaras. Salón, dormitorio y pasillo, que son los tres lugares que tengo configurados. Y lo interesante es que, por lo menos, el Google Home Mini, pues sí, responde a instrucciones. Y eso mola mucho. Ok, lo he reseteado, se ha puesto a cambiar de colores. Hay que apagarlo y encenderlo cinco veces con un tiempo de apagado de dos segundos. Vamos a ver si es esto. Y como soy un cagaprisas, pues no he mirado el módulo exacto, pero... Y aquí empieza una tortura, donde hay que resetear la bombilla, según vienen las instrucciones en pantalla. La bombilla se resetea apagando y encendiendo hasta cinco veces con pausas de dos segundos, tanto para el encendido como el apagado. Pero yo que no soy de leerme las instrucciones, pues simplemente intentaba conectarlo manualmente, seleccionando el modelo... Y no, amigos, no. No había manera. El problema es que estoy utilizando la aplicación Mi Home. Mi Home no detecta la bombilla. Y os puedo asegurar que seleccioné manualmente todos los modelos de bombilla que se parecían al modelo de bombilla que yo tenía. Y esperas, seleccionas uno, esperas, no lo detectas, seleccionas otro, esperas, no lo detectas... Y así te puedes pasar todo el tiempo que quieras. Hasta que al final, en un foro leí, que no con la aplicación Mi Home, sino con la aplicación G-Lite, es donde podías conectar la bombilla y ya podías integrarlo en Google Home y todo lo demás. Que al final lo que vas a utilizar es Google Home, que es lo más cómodo por tenerlo todo en un sitio y aprovechando la compatibilidad que tiene Xiaomi con Google. Google y Alexa, con los dos. ¡Qué desastre de vídeo! Bueno, chicos, resulta que estas bombillas, bueno, tengo otra por ahí, no funcionan con la aplicación de Mi Home. Perdonad los porrazos del vecino de arriba porque he vuelto a cambiar de vecino y el del segundo está haciendo reformas. Ok, ¿cómo hay que instalarlo? Pues hay que utilizar la aplicación G-Lite, Y-E-L-I-G-E-H-T, G-Lite, y la configuras. Y ahí sí la puedes configurar, no la puedes configurar con Mi Home. Y una vez que la configuras, pues ya la puedes configurar con Google Home. Vamos a ir al dormitorio y vamos a dar instrucciones para encender o apagar las luces verbalmente con el Google Home. Bueno, poco a poco se va pudiendo. Y aquí está el dormitorio, aquí está la cámara, aquí está el Google Home, aquí está otra bombilla. Y digo... Ok, Google, ¿enciende la luz del dormitorio? Claro, enciendo el dispositivo luz del dormitorio. Ok, Google, ¿atenúa la luz del dormitorio? Vale, atenúo el dispositivo luz del dormitorio. Ok, Google, apaga la luz del dormitorio. De acuerdo, apago el dispositivo luz del dormitorio. Ya está. Pero no os creáis que las instrucciones lo ponen fácil, ¿eh? Para nada. Os aseguro que hacer esto con gatos de por medio le añade un plus de peligrosidad y profesionalidad como el que tengo. Bueno, estoy aquí añadiendo cámaras, más cámaras, añadiendo la bombilla. Bueno, la bombilla ya la he añadido. Y mientras se está escaneando el dispositivo, pues tengo aquí a Curro haciendo de las suyas. Es que a los gatos les encanta tener protagonismo. No, no pueden vivir sin él. ¡Ay! Y aquí está la cámara. ¡La camarita! Pues después de miles de millones de intentos de acostarme tarde o noche, ya está configurada. ¿Y por qué está configurada? Esta es la antigua. Esta es la Foscam que sigue funcionando. ¿Por qué está configurada, amigos? Pues porque me saltea un paso. Porque voy por libre. Porque me pasa como a mi madre, que siempre me meto con ella y le digo ¡Mamá, lee las instrucciones! Es que haces lo que te da la gana. Y mira tú por dónde, mamá, que sé que ves estos vídeos. Al final me ha pasado como a ti. Soy digno hijo tuyo y hago lo que me sale de las narices. Y así me va configurando dispositivos. ¡Qué pérdida de tiempo, amigos! Pero bueno, ya está la cámara de Xiaomi. La tengo configurada en el dormitorio. Aquí está mi control y aquí está el dormitorio. Y voy a configurar la segunda cámara.